No sé cómo se llama tu personaje. Martín Pulido. ¿Qué te parece? Te voy a preguntar por el ambiente de rodaje porque me han contado que había hecho mucha piña, sobre todo la brigada, como así un poco vivir en Torremolinos. ¿Han hecho piña? No me han dicho nada, qué cabrones. Qué cabrones. No, sí, sí, hemos hecho piña, hemos hecho equipo y creo que eso se nota también en la serie. El equipo artístico, actores, actrices, equipo técnico, realmente hicimos mucha piña y creo de verdad que se nota en el resultado. No dejamos de contar una historia de alguna manera de aventuras, es una trama policiaca, pero con un grupo que teníamos que estar condenados a vernos cada día muchas horas. Imagínate, si no nos llevamos bien, vaya drama. Pero en este caso ha sido una muy buena experiencia. ¿Habéis tenido muchas semanas de ensayo para preparar el personaje? Tuvimos, sobre todo para el piloto, sí tuvimos el margen con Tito López Amado, que es el que arrancó el proyecto, para definir muy bien cuál era el rol de cada uno, aunque ya estaban muy bien definidos desde guión. Pero más allá de eso teníamos que encontrar las particularidades de cada uno para que no se empastaran los personajes. Piensa que son cuatro personajes que los ves todo el rato juntos, ¿no? Y en ese sentido creo que funcionó muy bien, sí, la verdad. Bueno, Miki, pues muchas gracias. 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 Gracias.